Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Una llana que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir Que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada Mis pregones Cuando quise volver Ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no Supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Vuelvo a vivir. Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía. Y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan. Aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás no imaginaba que algún día yo, de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo. Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensar te sonreír. Me enamoré de ti, no me lo esperaba que algún día yo, de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo. Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensar te sonreír. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a vivir. Morendos de amor. Por ti. Se termina nuestra historia y llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer No hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debería haberte amado más y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? Como quisiera, a veces quisiera ser más como ella Que llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu uno no la quiero He cavitado a este amor Atado a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comer, tú sabes Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu uno no la quiero Si estoy contigo De cada ilusión De cada ilusión De cada ilusión Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventar a este amor Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu uno no la quiero Yo sin ti De cada ilusión De cada ilusión De cada ilusión De cada ilusión Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído por el sol Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Deja que ha dado este amor Deja que ha dado este amor Yo no soy aquel que te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño o no Y si fallé a don algo te pido perdón Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Con tus cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te he mentido Ay mentiroso Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño o no Y si fallé a don algo te pido perdón ¡Venga! Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Ay mentiroso Ay mentiroso De tanto correr por la vida sin venos No olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Yo olvidé de vivir Y olvidé de vivir Ya no soy como ayer Ya no sé Y de lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Gracias por ver el video. 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 No Ya no tengo miedo. ¡Qué emoción. ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué? 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 Ya me enteré? ¿ la verdad? la verdad? ¿Qué? la verdad? la verdad es que me extrañas? tanto lo sé, ya lo sé, ya lo sé... perdón, la verdad... la verdad... la verdad... hoy te pido... perdón, 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 perdón... perdón, 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 ner,ダ, Yeah... Amor, y te pido perdón, por haber esperado demasiado, pero de hoy. Me daba señales, pero no las veía, creía que un día de pronto tú cambiarías, no puede ser. Qué estúpida me vi, te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Y entregar mi alma a tus brazos, por copiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado, de un perdedor. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí, tú que sabes de mí. Hey, no creas que te haces un favor, cuando le hablas a la frente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, 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 ya ves. De qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy yo junto a ti. Pueden pasar tres mil años Puedes pasar, hay otros labios Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedo secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a mi vida Más que a mi vida Pueden pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que tú me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar tu risada Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Ay, como te quiero Más que vivir Más que nada Puedo empezar tres mil años Puedes empezar unos años Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca Tú sabes que nunca te olvidaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Que tú vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna Sin duda que me muestrascara la monedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba de la agua de mar Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegre Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que así la noche dura un poco más Y 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 así la noche dura un poco más Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Es que él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres O me hagas más daño, ya no te aferres Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Estimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano Y feliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Que dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iré al lugar Quería pedirte Bésame Tu noche contra el amor Que me venía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé No hace falta Que me quite la mirada Para que entienda Que ya no queda Aquella luna Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho En mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida En otro lado Yo no quiero Caricias de otros labios No quiero tus manos En otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Y dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho En mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Dove me entretengo No quiero Sé que te vayas, déjame mirar, una vez más, ese rostro que nunca haya de olvidar. Te vayas, sincero, que me has dejado de amar, descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Te vayas, sincero, que me has dejado de amar, descuida, yo siempre pediré adiós por ti. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Si quieres pedirte el beso, te borro el reloj de la piel. Más amor, te quito tu piel, te puedes ir, tal vez. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. De tu corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. ¡Viva! ¡Viva! Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de este sentimiento Con amarte así, no sé si a mi fortuna es ese mi castigo Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Siento de tu casa Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, voy caminando en esta puerta floja Por atrás de tu huella convertida en sombra Y no sé si no, por amarte así, voy a empezar a quedar contigo Por amarte así, voy a hacer contigo Siete días más Quedaré colgado De este sentimiento Hablarte así Que se sabe y fortuna Es que se diga así Estoy adivinado Sigo aquí muriendo Por estar contigo Hablarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Sin poder besarla No merecemos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Arriba Arriba Por amarte así Por amarte así Amar Sobre todo Que sin poder besarla Sin poder besarla Arriba No merecemos No merecemos Cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma Me gusta Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hagarte sin primero pensar Mira, déjame la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, déjame la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, déjame la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que el tiempo se acaba No puedo confirmar Que el tiempo se acaba Aquí estoy seguro Y la voy a esperar Entonces ya nos espera Gracias por ver el video 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 Desde que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video